El sector vanificador ha logrado superar algunos embates de precios de materia prima y altos costos de la energía y se muestran con buena expectativa de cierre para este 2022. Bueno, yo creo que el primer semestre no anduvimos mal y pues las preocupaciones de desabastecimiento de harina, pues eso se logró superar, porque el gobierno de Nicaragua sigue con el programa de subsidiar la harina hasta en un 60% y se logró el abastecimiento del 2022 y parte del 2023. Pues el resto del esfuerzo lo ponemos nosotros, mejorando la calidad. Los espacios que nos están dejando las transnacionales también los estamos ocupando. Eso es algo bueno, ¿verdad?, de que ya prácticamente las transnacionales no están cubriendo el interior del país. Entonces nosotros hemos estado cubriendo esas partes, zona atlántica, zona del Pacífico, centro del país. Y yo creo que lo que queda desde aquí hasta diciembre, las perspectivas del sector vanificador, pues son muy buenas. En el sentido de que el emprendedurismo ha avanzado mucho, en un 50%, ¿verdad?, lo que es el sector artesanal es el sector fuerte de nosotros, porque es el sector que vende más barato, es el sector que se ha estado proyeccionando desde hace cuatro años a seguir desarrollando más. Juan Pablo Estrada, dirigente de este sector, dijo, Con respecto a la importación de la mercancía, algunos países no están respetando el tránsito, pese a los tratados internacionales de integración centroamericana. Y también las facilidades que hay a las importaciones de la materia prima del sector centroamericano. En eso no hemos tenido problemas. Gracias a Dios hemos estado bien. El abastecimiento del sector centroamericano no tenemos problemas para abastecer a toda la industria panificadora. Pues esto tenemos que decirlo, ¿verdad?, que Nicaragua ha sido, o las aduanas han sido facilitadores del ingreso de mercancía, aunque otros países pues ya no respetan los tratados del sistema de integración centroamericano, pero Nicaragua ha sido respetuoso de ese sistema que en cierto momento fue facilitador. Esperamos que se siga manteniendo su unidad centroamericana para que se facilite el tránsito de mercancía en todo lo que resta del año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.